Y es que te amo, como tú no imaginas Mi corazón se siente ya en la cima Si tú no estás, me siento yo en la ruina Oye mi amor, te traigo yo mi vida Te amo a mi princesa, como no imaginas Será que me conoces, que comes, que me adivinas Todo lo que hago por ti dejo de ser vago Porque contigo me he sentido yo amado Siempre a tu lado, nena yo estaré Y cuando ocupes un abrazo, yo te abrazaré Te besaré lentamente, te apoderas de mi mente Desde que llegaste, todo es diferente Todo con magia, la que a mi me sacia Toma de mi mano, vámonos otra galaxia Mi niña hermosa, la más preciosa Pero sobre todo, ella es vanidosa Ella mi diosa, de ojitos brillantes Te ofrezco mi amor, más caro que los diamantes Y no te espantes, que te protejo Lo más bello que tú, tan solo es tu reflejo Y es que te amo, como tú no imaginas Mi corazón, se siente ya en la cima Si tú no estás, me siento yo en la ruina Oye mi amor, te entrego yo mi vida Sánchame, una vez pa' voy a cantar Si aunque parezca iré, voy a volver a enamorarte Tus ojos, tu rostro, todo me gusta de mí Como una vez te lo dije, tú y yo juntos hasta el fin Sabes que, como este amor no hay dos Hemos visto tantas cosas y falta más amor Pero no tengas miedo que nada nos pasará Nos falta mucho por ti, dejarese de inventar Tú eres la niña, la que siempre yo esperé La que me hace sentir mariposas una y otra vez La que me hace soñar, la que me hace ser feliz Si, tengo tantas cosas que te quisiera decir Por ti yo escribo, por ti me siento vivo Y si tú te me vas, me harás más falta que lo que respiro Y miro al cielo, al diario y digo Escucha, yo el siente es mío por tenerla aquí conmigo Y es que te amo, como tú no imaginas Mi corazón se siente ya en la cima Si tú no estás, me siento yo en la cima Oye mi amor, te entrego yo mi vida Y es que te amo, como tú no imaginas Mi corazón se siente ya en la cima Si tú no estás, me siento yo en la ruina Oye mi amor, te entrego yo mi vida